¡Suscríbete al canal! Legado del tiempo, arte que inspira, cultura y melodía. Páginas de sueños, leyendas que cuentan, viajes en el alma, revista que alienta. Viajas sin parar, por el mundo entero, con nuestra revista, tu guía sincera. Praxis en el aire, legado del tiempo, arte que inspira, cultura y melodía. Música 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 Gracias por ver el video.